Queridos amables e instruidos amigos lectores hombres y mujeres de elevadas ideas y nobles sentimientos sean bienvenidos a una nueva entrega de este su programa favorito entre las hojas con su humilde servidor y copiloto de viaje literario arturo gal hoy transmitiendo desde los verdes ocres y azules parajes de mi patio trasero en esta ocasión les traigo una joyita de libro que es de grapes of rat del autor john steinbeck o en alemán john steinbeck un autor estadounidense de salinas california que nació en 1902 y falleció en 1968 y es ganador del premio novel de literatura el año 1962 y que descubrí gracias a una pequeña lectura que hizo una amiga de facebook que voy a estar aquí también taggeando para que la busquen y que me ha encantado este libro ha sido verdaderamente una revelación me recuerda mucho 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 al estilo de william faulkner sobre todo en la novela de ley dying o mientras agonizo es un drama que yo consideraría un drama de lucha de clases así como hay dramas generacionales dramas de guerra etcétera yo consideraría este este género como drama de lucha de clases el autor es un fue una persona muy comprometida con la causa política él fue corresponsal de guerra en la segunda guerra mundial fue herido allá regresó a eeuu hizo viajes por el golfo de california escribió guiones para películas para albert hitchcock de hecho escribió el guión para la película de viva zapata con marlon brandon y anthony queen y fue miembro de la asociación de la league of american writers la liga norteamericana de escritores que era una asociación muy roja y tenía amistad con muchos miembros del partido comunista fue también censurado y también espiado por la silla y bueno un autor como dije con una carga política muy importante que se deja ver de manera fuerte en la novela es una novela extensa 476 páginas en esta edición de penguin classics la novela fue publicado originalmente en abril del 39 en plena guerra mundial casi como quien dice y vemos una carga como dije política muy importante el la premisa del libro el el argumento es de una familia norteamericana pobre la familia joad o joad se escribe en donde el personaje principal es es uno de su de esta familia o el joven un joven hijo de esta familia que acaba de salir de la cárcel por asesinar a un a un a otro joven en una riña en un baile del pueblo tom joad y bueno él regresa a su familia para encontrarse con que la situación económica de su familia ya de por sí deplorable se había convertido a insoportable era ya de miseria no las grandes compañías estadounidenses asociadas con los bancos habían despojado de la tierra a los pequeños propietarios en el estado de oklahoma de donde son estos personajes y comienzan una migración que va a ser realmente tortuosa por por la ruta 66 en esta 69 por eeuu creo que 69 si mal no me equivoco la famosa ruta que cruza de este a oeste y de oeste a este y bueno esta va a ser una una peregrinación un día crucis que va es la ruta 66 que va a llevar esta familia la película tiene adaptación también en película en blanco y negro voy a estar poniendo el enlace aquí no la he visto así que no puedo opinar si es buena o mala se ve bien la verdad parece que es también un drama un drama generacional menos en lo que he visto de en youtube pero ya estaré comentando si es que la veo después una cosa importante con esta novela es que yo la he leído en el idioma original en inglés y creo que es importante para los que puedan hacerlo en inglés leerla en ese idioma porque el autor maneja el acento de los estadounidenses sureños y lo escribe tal cual hablasen los protagonistas de la novela con un acento sureño y con las contracciones que los que los estadounidenses del sur utilizan en la traducción no la he visto en español pero seguramente se pierde un poco ahí otra cosa interesante es que también me recuerda un poco la novela de emilio sola de germinal en lo que toca a esta miseria que sufre la clase trabajadora más paupérrima y se vuelve difícil de leer en ocasiones sobre todo en la última parte donde la miseria ya aqueja a la familia y a otras personas a niveles ya que los ponen en riesgo que atentan contra su más pura y esencial existencia o sea básicamente pasan hambre a niveles ya mortales y ahí se vuelve un poco difícil la novela se vuelve más trágica obviamente después de que los personajes han sido obviamente desarrollados y que han digamos que entrado un poco en nuestra en nuestro corazón que han agarrado un cierto una que le hemos agarrado una cierta estima después empiezan a peligrar y se vuelve difícil la novela pero definitivamente es una es una joya por otro lado esta novela tengo que hacer varias lecturas porque el autor durante durante el correr de la novela tiene algunos capítulos que son muy cortos entre dos o tres páginas en donde realmente no es tanto la el proceder de la novela sino que hay ensayos casi de literatura dentro de la novela en donde él describe alguna de las situaciones pero lo hace de una manera y con un lenguaje tan elevado que se convierten en verdaderos ensayos dentro de la novela y que son realmente verdaderas joyas de la literatura el lenguaje que utiliza y las metáforas que utiliza son geniales y quisiera leer algunas de estas vamos a entrar a la novela esta vez no voy a estar leyendo directamente del libro porque me pareció que requería que tradujese esas frases y me ha dado a la tarea de traducir algunas espero que la traducción no esté tan mala pero en el capítulo 4 el autor aborda esta suerte de teología de la liberación desde la perspectiva protestante que es muy interesante porque también el puritanismo protestante anglosajón ha sido un movimiento en algunas ocasiones bastante revolucionario en la guerra de revolución inglesa y en los en los pioneros en los padres fundadores en algunas cuestiones tenían ideas bastante comunales por así decirlo de 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 administración comunal y aquí también hay un personaje que se llama casey que es un ex un ex este padre o sea un ex reverendo y empieza a hacer una suerte de de guía espiritual para la familia a pesar de que ya no es un reverendo él llena ese hueco digamos espiritual de esa familia que como saben ustedes en el sur de eeuu son también muy cristianos y pero a la vez desde un punto de vista crítico no él por ejemplo dice en el capítulo 4 yo digo tal vez no sea pecado tal vez sólo la forma en que la gente es tal vez nos hemos estado azotando por nada y pensé en cómo algunas hermanas se golpeaban con un metro de alambre y pensé que tal vez les gustaba hacerse daño y tal vez a mí me gustaba hacerme daño bueno estaba tumbado bajo un árbol cuando me di cuenta y me fui a dormir dice todo es parte de lo mismo y algunas de las cosas que la gente hace son buenas y otras no pero hasta ahí llega el derecho de cualquier hombre opinar aquí el el personaje casey está observando a esta familia y a estos trabajadores rurales y se da cuenta que simplemente son seres humanos que no tienen la capacidad de pecar desde el punto de vista cristiano no sino que son acciones buenas o malas desde el punto de vista que se les del libro en cuanto a las la el idioma que yo compararía con 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 el con el capítulo del capital de marx en donde habla sobre la transformación o la transmutación del alma capitalismo capitalista el fetichismo del estado de elevar a ese estado a ese sistema capitalista a un ente por sí mismo que existe sin capitalistas no un capitalismo sin capitalistas sino un un sistema que es como un ente etéreo que existe sin sin cuerpo físico y vamos a ver a qué me refiero cuando cuando les lea esto algunos de los propietarios eran amables porque odiaban lo que tenían que hacer y algunos de ellos estaban enfadados porque odiaban ser crueles y algunos de ellos eran fríos porque hacía tiempo que habían descubierto que uno no podía ser propietario a menos que fuera frío y todos estaban atrapados en algo más grande que ellos mismos algunos de ellos odiaban las matemáticas que los impulsaban y otros tenían miedo y otros adoraban las matemáticas porque les proporcionaban un refugio del pensamiento y de los sentimientos si un banco una compañía financiera eran los propietarios del terreno el hombre propietario decía el banco la compañía necesita quiere insiste debe tener como si un como si la compañía fuera un monstruo con pensamiento y sentimiento que les había atrapado estos últimos no se responsabilizaban de los bancos ni de las empresas porque eran hombres y esclavos eran hombres y esclavos mientras que los bancos eran máquinas y amos al mismo tiempo algunos de los propietarios se sentían un poco orgullosos de ser esclavos de amos tan fríos y poderosos los propietarios se sentaban en los coches y explicaban sabéis que la tierra es pobre lleváis mucho tiempo trabajando en ella dios lo sabe pero veréis un banco una empresa no pueden hacer eso porque esas criaturas no respiran aire no comen carne de costado respiran beneficios comen el interés del dinero si no consiguen mueren de la misma manera que tú mueres sin aire sin carne es algo triste pero es así es así los arrodillados levantaron los ojos para comprender no podemos aguantar quizá el año que viene sea un buen año dios sabe cuánto algodón el año que viene va a ser necesario y con todas las guerras dios sabe qué buen precio tendrá el algodón no hacen explosivos con el algodón y uniformes si hay suficientes guerras el algodón tocará el techo el año que viene tal vez levantaron la vista interrogantes no podemos depender de ello respondieron el banco el monstruo tiene que hacer beneficios todo el tiempo no puede esperar morirá no los impuestos siguen cuando el monstruo deja de crecer muere no puede ser de un solo tamaño claro gritaron los arrendatarios pero es nuestra tierra nosotros la medimos y la repartimos nacimos en ella nos mataron en ella morimos en ella aunque no sirve para nada sigue siendo nuestra eso es lo que hace es lo que la hace nuestra nacer en ella trabajarla morir en ella nosotros no somos nada es el monstruo le respondían el banco no es como un hombre sí pero el banco solo está hecho de hombres no te equivoques te equivocas mucho el banco es algo más que el hombre aquí en el fetichismo del estado del sistema sucede que todos los hombres de un banco odian lo que hace el banco y sin embargo el banco lo hace te digo que el banco es algo más que los hombres es el monstruo los hombres lo crearon pero no pueden controlarlo los inquilinos lloraban el abuelo mataba indios papá mataba serpientes por la tierra quizá podamos matar a los bancos son peores que los indios y las serpientes quizá tengamos que luchar para conservar nuestra tierra como hicieron los abuelos o sea aquí vemos como en su inocencia la clase trabajadora rural veía este nuevo sistema como si fuese un ente tangible que podían acabar con él de la misma forma que acabaron con los pueblos originarios de norteamérica y después de ahí de esta de esta inocencia de la clase trabajadora viene la primera reacción de lucha que es algo cercano al ludismo inglés ese movimiento de obreros de las fábricas que empezaron a destruir la maquinaria en el siglo 19 para para oponerse al despido masivo que originaba el empleo de estas máquinas decía aquí el autor esto es una parte muy bonita los tractores llegaron por los caminos ya los campos raptando perdón reptando se movían como insectos teniendo la increíble fuerza de los insectos se arrastraban por el suelo tendían la vía rodaban sobre ella y la recogían tractores diesel que no hacían nada mientras estaban parados tronaban cuando se movían y luego se calmaban con un rugido zumbón monstruos de nariz respingona levantando el polvo y metiendo sus hocicos en él en línea recta por el campo a través del campo a través de vallas a través de patios entrando y saliendo de barrancas en líneas rectas no corrían por el suelo sino por sus propios arcenes ignoraban colinas y barrancos cursos de agua vallas casas el hombre sentado en el asiento de hierro el conductor no parecía un hombre con guantes gafas máscara de goma contra el palo polvo sobre la nariz y la boca era un par era parte del monstruo un robot en el asiento el estruendo de los cilindros resonó en todo el país se fundió con el aire y la tierra de modo que la tierra y el aire murmuraron en una vibración simpática el conductor no podía controlarlo atravesaba el país en línea recta atravesaba una docena de granjas y volvía directamente un movimiento de los mandos podía desviar al gato pero las manos del conductor no podían moverse porque el monstruo que construyó el tractor el monstruo que envió el tractor se había metido de algún modo en las manos del conductor en su cerebro y en sus músculos le había atrapado los ojos y le había amordazado le había tapado la mente le había amordazado el habla él había tapado la percepción le había amordazado la protesta no podía ver la tierra tal como era no podía oler la tierra tal como olía sus pies no pisaban los terrenos ni sentía el calor y el poder de la tierra se sentaba en un asiento de hierro y pisaba pedales de hierro no podía vitoriar ni azotar ni maldecir ni alentar la extensión de su poder y por ello no podía vitoriar ni azotar ni maldecir ni alimentarse ni alentarse a sí mismo no conocía ni poseía ni confiaba ni suplicaba a la tierra si una semilla lanzaba no germinaba no era nada si la joven planta de empuje se marchitaba en la sequía o se ahogaba en un diluvio de lluvia no era más para el conductor que para el tractor él no amaba la tierra más de lo que el banco la amaba podía admirar el tractor sus superficies mecanizadas su oleada de potencia el rugido de sus cilindros detonantes pero no era su tractor detrás del tractor rodaban los discos brillantes cortando la tierra con cuchillos etcétera o sea es un pasaje muy bonito como lo pone el autor de una manera casi poética de hecho en la parte de atrás el sunday times dice sunday times que hace una reseña del libro dice que es un verdadero poeta prosista el autor y tengo que estar de acuerdo me acuerda mucho también a los relatos que me contaban mis padres ambos habían crecido crecieron en la en la zona rural en la trabajaron la tierra y me contaban de esa conexión del hombre con la tierra y de cómo también su sus familias sentían esa ese esa conexión y me recordó muchísimo la descripción que hace que hace que hace steinbeck en este sentido él a mí me gusta también la novela en que toca el tema de los migrantes intra estadounidenses del este al oeste que son también tratados como como poco menos que un perro por no por el racismo sino por el clasismo de los californianos en contra de los llamados okis la gente de oklahoma que venía a inmigrar y aquí dice el autor algo que me recordó mucho en el capítulo de de marx del capital el primer libro también sobre el ejército de trabajo de reserva no de estos migrantes que están siempre ahí listos para tomar el trabajo más barato y es un gran tema en la en la novela también el movimiento de las huelgas dice la autopista 66 es la principal carretera de los migrantes la 66 el largo camino del hormigón que atraviesa el país ondeando suavemente arriba y abajo en el mapa desde el mississippi hasta bakersfield sobre las tierras rojas y las tierras grises serpenteando hacia las montañas cruzando la divisoria y bajando hacia el brillante y terrible desierto y atravesando el desierto hacia las montañas de nuevo y hacia los ricos valles de california 66 el camino de un pueblo en fuga refugiado del polvo y de la tierra que se encoge el estruendo de los tractores y de la propiedad que se encoge de la lenta invasión del desierto hacia el norte de los vientos tortuosos que aúllan desde texas de las inundaciones que no traen riqueza a la tierra y roban la poca riqueza que hay de todo huye la gente que llega a las 66 desde las carreteras secundarias afluentes desde los caminos las carreteras rurales llenas de baches está muy muy interesante después el autor toca algunos temas políticos de de algunas personas que están metidos en las huelgas que quieren trabajar por más dinero y corre ahí ya el vocablo bolcheviki les llaman bolcheviki les llaman rojos les llaman revoltosos y los persigue la policía estatal californiana hay unas referencias a marx a jefferson a lenin y a pain interesante esa combinación y dicen ahí que cuando dice el autor pero eso no puedes saberlo porque la necesidad de poseer te congela para siempre en el yo y te separa para siempre de nosotros y ese viene en la referencia que hace de marx y de pain y de jefferson y de lenin entonces me parece muy bien el autor el personaje principal contesta claro que sí dijo tom soy bolcheviki y les responden hay demasiados tipos como tú por aquí tom se rió mientras salía por la puerta y subía a su touch él no sabía realmente que era un bolcheviki pero hay un pasaje en el libro donde él dice si esto y esto y esto es ser bolcheviki si pelear por por un trabajo digno para poder alimentar a mi familia y ser bolcheviki pues que te engan bolcheviki dice no está muy muy bonito como él llega a una conclusión así se menciona también el despojo de la tierra que perteneció a méxico en california recordemos que este este autor viajó por el golf el golfo de cortés que le llaman el mar de cortés el golfo de california y parece que estuvo bastante tiempo en méxico también y parece que tenía una simpatía por el pueblo mexicano me gusta al final la novela no la voy a spoilear por supuesto tiene un final pues que no nos deja contentos pero al final da una pincelada de lo que sería una un despertar de la conciencia no de clase o el comienzo de un movimiento revolucionario en eeuu y lo maneja muy velado lo maneja de una manera muy muy subjetivo dice el autor en uno de sus últimos capítulos y si no se asustan si se ponen de pie disparan estos hombres estaban armados cuando eran niños una arma es una extensión de ellos mismos y si no se asustan y si alguna vez un ejército de ellos marcha sobre la tierra como hicieron los lombardos en italia como hicieron los alemanes en la galia y los turcos en bizancio eran hordas hambrientas de tierra mal armadas también y las legiones no pudieron detenerlas la matanza y el terror no los detuvieron cómo se puede asustar a un hombre que no sólo tiene hambre en su estómago sino también en el de sus hijos no puedes asustarlo ha conocido un miedo más allá de cualquier otro y creo que eso es también un poco lo que ocurre en la novela de germinal de solá cuando el hombre lo pierde todo se convierte en la persona más peligrosa alguien que no tiene nada que perder y recuerdo también que el autor clásico hablaba de esos cicerón creo cicerón si no es cicerón era céneca que decía que un hombre que no tenía nada que le infundían un terror más allá del que era soportable la única reacción posible era la de rebelarse contra ese terror porque no había una opción más no había la opción de seguir soportando entonces me parece que el final de esta novela es muy ad hoc con esa expresión y que es el preámbulo digámoslo así del movimiento revolucionario espontáneo que viene de la lógica de cualquier sentido común de cualquier persona de cualquier trabajador y bueno no me queda más que recomendar este libro al autor también es el autor también de una novela que es muy conocida no he leído que se llama de hombres y ratones of mice and men y al este del edén que tampoco he leído pero ahora me he dado cuenta que él es el autor de esas novelas y no sabía y si no han leído a william faulkner también deben leerlo mientras agonizo que es una novela que está en la misma línea en la misma tesitura y que es parte de esa literatura sureña estadounidense que no le pide nada a los más grandes exponentes de la literatura latinoamericana parecida a esa de hecho estoy leyendo ahora gabriel garcía márquez y me recordó en algunas partes a estos autores latinoamericanos de pero que la verdad sea dicha debo reconocer que william faulkner y steinbeck su carga literaria me parece a mí más más bonita y también la la carga sobre todo política de steinbeck es mucho más notoria que en los autores algunos latinoamericanos les tengo una sorpresa también próximamente vamos a estar reseñando a garcía márquez con un una invitada especial del mismo país que el autor y estaremos aquí comentando sobre su obra el amor en tiempos de cólera así que un saludo y sigamos leyendo no 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 ¡Gracias!